El Norteño Frikiapá No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también, que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíbas salir, tienes razón al sentir, todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura, me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¡Gracias! No te preocupes mi amor, es verdad la voy a ver, es verdad que ya fue toda mi vida Pero recuerda también, que cuando a ti te encontré, yo me moría de dolor, a causa de su partida No me prohíbas salir, tienes razón al sentir, todos los celos del mundo, mi vida Voy solo para afrontar, que aquello se terminó, viendo de frente a quien fue, la causa de mi desdicha Sé que sigue tan hermosa, sé que sigue tan graciosa, pero es solo su envoltura Lo que lleva dentro es basura, me dicen que es una diosa, una reina, la gran cosa Pero aunque sigue tan divina, será siempre una belleza de cantina ¡Gracias! 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 ¡Gracias!